Otros temas, una presunta narcoavioneta interceptada por el grupo Gise de la policía se ha siniestrado en el norte del departamento cerca de la comunidad Aguaí. La policía efectúa un rastrillaje en la zona para tratar de determinar si la aeronave que tendría placa paraguaya estaba trasladando droga o se disponía a recoger un cargamento en dicha zona.